¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos aquí Pejeta777 en un vídeo directo de Karmaland! Y en el día de hoy continuamos donde dejamos en el capítulo anterior episodio En el cual conseguimos un montón de objetos, entre ellos este bonito sombrero de pirata Y a su vez también otros materiales que intentaremos usar en este episodio Así que vamos a ir por partes, cogemos aire que me ahogo haciendo la presentación Y nos vamos directamente hacia nuestra casa, la cual posiblemente cambiemos o modifiquemos en este capítulo ¿Por qué? Pues ya os lo diré más adelante Porque básicamente quieren hacer un montón de cositas Y sobre todo dejar la construcción medio terminada, que ya va siendo hora de que tengamos una mansión Que la gente diga, ostras Pedrín, que cacho mansión ha hecho este hombre en Neymenos Bueno, en Neymenos, en unos cuantos episodios, pero es que lleva su trabajo, vale Matamos a los esqueletos, ya sabéis que a medida que hemos ido avanzando Hemos colocado ciertas cositas en nuestro jardín de la felicidad Entre las cuales se encuentran nuestros hermosos lobos y las trampas para conejos Que la gente decía, Vegetta si pones una trampa para conejos y hay un conejo cerca, el conejo muere Bueno, como podéis comprobar, yo es que no entiendo, ¿sabéis? Me gustaría algunas veces, os lo digo con todo mi cariño y todo mi amor Algunas veces me gustaría meterme en vuestra cabeza Y decir, ¿qué leches piensa? No, no, en la de todos no Solo en el chaval que dice, con las trampas de conejos matas el conejo Y no lo ha comprobado, ¿sabéis? Al menos compruébalo, el conejo sigue vivo, vamos Desde hace ni se sabe, así que tranquilos Para convulsionadores extremos no pasa nada Si colocas una trampa para conejos y hay un conejo cerca Porque no interactúa con ese mod Automáticamente, consigue, sí que es cierto, pues Piel de, hoy como se dice, pata de conejo y demás Y de pollo y demás Y aún así no pasa absolutamente nada Sencillamente lo digo a modo aclarativo Y dicho esto, y hablando del mod de los conejos y demás y de las trampas Hay una cosa que nos quedó por craftear Y sería esto, de hecho, en el anterior episodio os lo mostré Que esto vale prácticamente para lo que viene siendo vender objetos Que hayamos conseguido previamente por esmeraldas Es como una especie de aldeano que está bastante bien Entonces lo voy a craftear no sin antes coger una esmeralda Bueno, 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 bueno Coger una esmeralda, yo no sé por qué se generan tropecientos enemigos Aquí tenemos nuestro gato Y hoy estoy muy contento, disculpad si me veis así como un poquito animado Pero es que hay días que en concreto me apetece mucho grabar y hoy es uno de ellos Entonces, lo que vamos a hacer va a ser coger la esmeralda Necesito solo una Una esmeraldita por aquí, perfecto Y tengo la madera y todo lo necesario Entonces, sí, sí, aquí podríamos Va, voy a soltar esto, esto lo voy a dejar de momento Me voy a poner la pechera Que por cierto, esta pechera no la hemos usado Y está bastante chula Dejamos el sombrero, pues qué sé yo Aquí mismo, ole, ole, ole Para piratajeta Y nos ponemos el casco Bueno, tendríamos lo básico Y ahora, clic derecho Sacamos la madera Cogemos un poquito de madera La ponemos aquí, de sobra Vale, y el crafteo era este Si no me equivoco Esto en los laterales Y luego una esmeralda En la parte central Vale, y tendríamos el Shipping Bean Bien, con esto Supuestamente Ay, mira la voz Con esto supuestamente Haremos un montón de cosas Diréis, oh Vegetta Sí, señor Entramos por esta puerta Y nos vamos directamente a la cocina Diréis, wow Qué voz te ha salido Lo sé Esta es mi voz de tipo duro De macho machote Entonces, nos ponemos aquí Ah no, bueno Lo voy a colocar por ejemplo A ver gatito Ven para acá conmigo Bueno, uno de estos gatitos Técnicamente sería de Willy Pero bueno, le hicimos ahí todo el día ¿Y Vegetta le timaste? No Hicimos un trato ventajoso Vale, entonces Cogemos Y aquí como podéis comprobar Todas las cosas que tengo Las puedo vender Por ejemplo Tengo un montón de De larvas de abeja Pues las puedo vender Y conseguiría una esmeralda Esto sería interesante Sobre todo esto Que tengo Bueno, 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 bueno Mira Hala Todo lo que quiera, ¿sabes? Podría conseguir 200.000 de estas Y automáticamente las vendemos Y tendríamos pues ciertos beneficios Bueno, ahora mismo serían 16 Pero bueno Estáis comprobando todo aquello Que podríamos vender La verdad que son objetos que En cierto modo Son entre difíciles y complicados De conseguir Depende de cualquiera de ellos Pero sí que es cierto Que hay algunos Como por ejemplo este Que para mí sería muy sencillo de conseguir Y conseguir esmeraldas Muy deprisa Así que bueno Lo vamos a dejar Uy, esto es un pequeño fallito Lo vamos a dejar todo de momento por aquí Las abejitas Perfecto Así que fijaos Mira, si yo cojo esto Vamos a poner el ejemplo Lo metemos aquí Vale Nos vamos hacia la derecha A ver si encuentro por favor lo que viene siendo Aquí Ahí estamos Vender 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 ¿Eh? Y tenemos 4 esmeraldas Oye Esto parece una tontería Pero está muy, pero que muy bien Vale, lo voy a dejar de momento aquí Acordaos Y ya está Habríamos hecho esto por una parte Por otra parte Willy nos vendió Si no me equivoco Este tipo de material Que esto se va extendiendo Supuestamente No estoy muy seguro Y esto nos permitirá pues también tener Otro tipo de cultivo diferente En esta zona En el jardín de la felicidad Así que para ello lo que voy a hacer Va a ser quitar esto Simplemente va a ser una zona Como añadida ¿Sabes? Sé que esto A medida que se vaya Digamos expandiendo Lo que haré yo Será cambiarlo Etc, etc, ¿no? Pero que tampoco Se me va a expandir mucho más Porque en todo caso Sería por esta zona Y esto Lo quitamos Y podríamos esto Ah, se puede poner aquí Yo pensaba que no se podía poner Willy se pegó una trompeada Y tres pales de narices Vale Y colocamos esto En plan simplemente Algo meramente estético E imagino que luego Esto van creciendo más Y las podremos colocar en esta zona Entonces Tenemos como una especie de separación Que queda bonita Además de esto Para que no interfiera Y luego tendríamos los cultivos Vamos a dormir Y posteriormente Continuamos con los avances Hoy Quiero que sea de esos días Que cuando termine La gente diga Ole Que me aplaudan No hace falta que aplaudáis Si aplaudís Enviadme por favor por Twitter El aplauso Pero me lo merezco Y también encontramos En el anterior capítulo Cactus Para ello necesitamos arena ¿Por qué? Lo quiero plantar ¿Dónde lo quiero plantar? No tengo ni idea Pero de momento Vamos a por arena Que tardo 0,5 segundos Bueno, igual un poquito más Porque está aquí detrás ¿Vale? Ahí enfrente Estoy viendo arena Cogemos arena Plantamos los cactus Y tenemos cactus Y tenemos cactus infinitos Esto por aquí Ala Apañado Yo creo que con esto Sería suficiente Me fastidia dejar así la zona Pero bueno Tampoco pasa absolutamente nada Y saltamos El tema de los corazones De momento Tampoco le estoy dando mucha importancia Porque tenemos demasiados Para lo que lo estamos usando Prácticamente Aunque sí que es cierto Que hay enemigos demasiado chungos Que a veces Nos ponen las cosas un poco difíciles Pero me preocupo más por la armadura Que por lo que viene siendo El tema de los corazones Vale 15 Perfecto Y aquí tengo una especie De dilema existencial Pero creo que Más o menos Antes de comenzar el episodio Lo he aclarado en mi cabeza Esto lo ha destruido un creeper Lo digo por si alguien dice Vegetta que has hecho Un creeper Vale Por esta zona Perfecto Y aquí voy a colocar los cultivos Fijaos No Ok, ok, ok Vale Tenemos Un creeper chetado Se puede venir Se puede venir Eh, necesito un momento Cri derecho Quitamos esto Vale Dirigir hasta cervejeta Tenemos un frasco vacío Perfecto Quitamos esto Vale, dame un segundito Vale, ahí estamos Que espalle Bien Vale, ahí estamos Vale, ahí estamos Vale, ahí estamos Vale, ahí estamos Que espalle Clic derecho Clic derecho Clic derecho Clic derecho Clic derecho Esto no funciona Macho Pues vaya Bueno Mi voz en un pozo Me dijisteis Que técnicamente Esto funcionaba Para conseguir Bueno, en fin Lo que viene siendo La... La chetada, ¿no? Pues le he dado clic derecho Y aquí no ha funcionado nada Me dijisteis Con un frasco vacío Bueno, en fin No sé Confirmadme Cómo sería el método a seguir De hecho Algo que me gustaría Para un futuro Sería lo siguiente Si alguien tiene una sugerencia De algo que se pueda hacer Que me enseñe un mini video De cómo lo hace Porque si no Esto es una liada de tres paredes de narices Que la gente siempre me dice Si puedo hacer esto, 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 esto Y Willy y yo Sabes que habitualmente Siempre lo hablo con Willy Decimos Vamos a ver Me dice Willy A mí me han dicho esto Digo, a mí me han dicho esto otro Cogemos, incluso fuera de cámara Lo probamos Y decimos Pero vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué esas columpiadas? Que aquí no se trata de hacerse el crack ¿Sabes? Porque de hecho En el anterior video Había un montón de gente que decía Bueno, en el video que subí en solitario Creo que tenía unos 300 votos positivos El comentario de Vegetta Si pones la trampa de... ¿Cómo se dice? Si pones la trampa de conejos Habiendo un conejo Lo va a matar Que lo sepas Y 300 votos positivos Y yo me pregunto Los 300 illuminati Que lo han comprobado algo O sea, es decir Es como si yo digo Si coges y quitas dos de madera Te puede estallar Algo en la cara Y la gente diría Oh, oh, oh Pero no tiene sentido ¿Sabes? Yo por decir puedo decir milagros ¿Sabes? Pero es que no... Por eso digo, por favor Si alguna vez me ponéis algún comentario De consejo A nivel mods O cosas así Os pediría amablemente Con todo mi cariño Que lo comprobaseis Porque de verdad Que fuera de cámara Me tiro casi más tiempo Comprobando algunas cosas que me decís Que haciendo lo que yo creo conveniente Pero bueno, el caso Hemos cogido la arena Y esto nos va a servir Para colocarlo En esta zona Va a ser como una especie De zona intermedia Ahí estamos Perfecto Dejo... Uy, voy a dejar más separación Siempre y cuando el caballito No me toque las narices Vale, listo Bueno, igual de uno Estaría... Voy a comprobar si de uno Quedaría simétrico Vale, las llamas evidentemente Las quitaremos de aquí Vete llamita Dos Vale Tres Cuatro Vaya por dios Yo y mi mala suerte Vale Colocamos Esto Vale Cinco Seis Siete Ocho Su 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 Paciencia vegetal Vale, ahí estamos No pasa nada Nueve Y diez Vale Ahí podría quedar muy bonito Y además tenemos cierta separación Vale, pues Lo vamos a hacer tal que así Quiero como una doble defensa Es decir A mis animales de aquí dentro No les va a afectar Porque a no ser que sean tontos perdidos Y vayan para acá Pero, imaginaos que salta algún enemigo O se queda por aquí atrapado ¿Sabes? Se podría hacer daño con los cactus Y además me sirve como cultivo Y como para que mis compañeros si pasan Es como, hey, cuidado ¿Sabes? Que tenemos aquí una mini trampa Que quieras que no Pues está guay Y a nivel estético queda bonito Digamos que todo tenga su propia funcionalidad Y además, pues Para lo que viene siendo nuestra estructura de entrada Creo que queda bastante interesante Vale Y por aquí Perfecto Ole, ole, y ole, y ole Y tú ya verás esto crecidito y dirás Lo lo enseñó Qué bonito, viejita Aunque también estoy pensando En una cosa Igual lo hago De forma diferente Y es a tres por cada uno Y que la valla se vea Vale Esto lo voy a cambiar fuera de cámara ¿Vale? Sí, sí, sí Igual lo cambio ahora Vale, lo que tengo en mente es esto Que me he confundido Bueno, es decir Estaba bien planteado Porque queda simétrico Pero otra de las formas Que quedaría bonito Siendo lógico Sería uno, dos, tres Está perfecto Dejamos hueco Vale Quitamos esto Perfecto Lo voy a hacer para que veáis un poquito Vale Uy, qué asco Vale, entonces quitamos esto Quitamos esto Qué leches tío Me voy a perder más tiempo Hala Uy, por Dios Que se me queda bogeado Vale Es que ahí hay un bloque aunque no se vea Vale Y listo Ya está Entonces Para que me entendáis Uno, dos y tres Sí Los famosos mosqueteros Vale, entonces esto sería así Y colocamos ahora Arena de la siguiente manera De la siguiente manera Uno Dos Y tres Dejamos uno Uno Dos Y tres Dejamos uno Uno Dos Vale, pues ya está Y así quedaría entre medias Vale Entonces Colocamos esto en medio Y así veríamos las columnas Y a su vez también tendríamos la otra parte Directamente con esto Me voy a tardar un pelín más de lo que tenía previsto Pero igualmente creo que queda Uy, 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 casi me asusto eh Vale, ahí estamos Igualmente que creo que queda bien No sé hablar Vale, 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 perfecto Y uno y dos Bueno, esto ya es otra cosa mariposa Bueno, esto ya es otra cosa mariposa ¿Sabes? Y entre medias pues tenemos nuestros cactus Vale, esa parte de salida terminada Haría lo mismo al lado opuesto Para guardar la simetría Y ahora posteriormente seguimos avanzando Ya tenemos nuestros cultivos de cactus Si veo en un futuro que no me convence Pues lo cambio Pero vamos que en principio se va a quedar ahí Y allí exactamente igual Aunque en la entrada todavía faltan varios detalles Que todavía no hemos empezado con ellos Entonces, dicho esto Vamos directamente a la parte de atrás Y vamos a comenzar a construir ya la segunda planta de nuestra casa Porque va siendo hora Voy a dejar materiales que no me sirvan Y también voy a hacer un vínculo con la mochila de Willy Que por eso precisamente la eliminé el otro día Porque... A ver... Quiero aumentar el tema del espacio Porque siempre que voy con Willy Estamos limitados en cuanto a espacio Voy a meter aquí toda la porquería Vale, metemos lo que no voy a utilizar Perfecto, perfecto, perfecto Esto me lo quedo Vale, pues entonces Mármol El tema de Willy Cogemos la mochila Y hacemos lo siguiente Dos, tres, cuatro, cinco Creo que es lo máximo Uno, dos, tres, cuatro y cinco Ni hecha aposta, vale Y ahora La mochila que tenía compartida con Willy Que si os fijáis aquí ya no hay ninguna mochila Clic derecho Clic derecho Clic derecho Clic derecho Clic derecho Vale Y vale Perfecto Y ahora Hago el vínculo Perfecto Y ya le daré otra Willy para que la tenga Y ya está Así de fácil y sencillo Y se supone que los objetos se habrán quedado Perfecto, él ya... De hecho si tenía la misma mochila seguramente le valga Entonces dejamos esto, 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 esto Y esto lo saco Y ya tendríamos la siguiente parte del vídeo Donde lo que voy a hacer va a ser Quitar esto si se puede aquí Vale Y lo que vamos a hacer va a ser convertir todo lo que tenemos actualmente de mármol en mármol que nos sirva Que sería el... este... vale Entonces este aquí Este... este ya es el mismo Este que es Quark Lo transformamos Perfecto Y aquí tenemos más mármol Uno, dos, tres y cuatro y cinco Todo esto seguramente en un episodio vaya a buscar No sé si en un episodio o ya os dije que más adelante Lo que voy a hacer va a ser directos ya en... en agosto Estamos casi en agosto Empezaré a hacer directos ¿Por qué agosto? Pues básicamente porque es como poner una fecha en plan de Bueno pues ahora ya en agosto pues nos ponemos con los directos y demás No por nada Que podría hacerlo mañana Sí, pero en principio sería agosto Vale, colocamos esto aquí Y tenemos patatas Bueno pues tengo prácticamente todo Y vamos directamente al segundo piso Esto me ha quedado destrozado Que ya lo cambiaremos Porque aquí también lleva su trabajo Es decir Pensad que esta casa ¿Sabes? Igual que hay veces que no avanzo en algún modo o lo que sea También pensad una cosa Que hay casas En concreto esta que aquí Lleva un tiempo que es tremendísimo a la hora de... de... finalizar Vale, lo que voy a hacer va a ser Empezar... Voy a hacer una cosa un momento Voy a tener una visión periférica De... de lo que tenemos aquí En mente Vale, el segundo piso va justo Ahí delante Justo encima Tranquila Vale, justo encima Haríamos el corte a la izquierda Y quedaría en plan encajonado Entonces haría un voladizo Y empezaría por aquí a la derecha Vale, empezaría por la derecha Subiría... Y haría la continuidad de aquel Y por aquí voladizo Por aquí enfrente Quedando esto apoyado sobre el voladizo Diré, no me entero vegetal Lo sé Vale, ok Pues venga Ya está En mi cabeza está todo Subimos Y nos vamos directamente a construir Así es fácil Así es como te llueve la inspiración en la vida Uy... Me han disparado una flecha o me parece Vale, quitamos esto Cogemos esto Y dormimos Pues vaya Y dormimos en breves Oye, de verdad La casa más bonita que he hecho hasta el día de hoy ¡Uy va! ¡Uy va! ¿Tú cómo has subido, macho? A tu casa fiera A tu casa A tu casa A tu casa Hombre, lo único bueno Que creepers En principio No han vuelto a aparecer cerca de mis cofres Desde que tengo los gatos No han aparecido más creepers Que por cierto Igual consigo ahora más gatos Porque cuantos más gatos mejor ¿Sabes? Los gatos ahora mismo Son nuestros amigos Pensad una cosa Cuando hay gatos No hay creepers O si los hay los espantan de los cofres Que ya sería bastante para mí Vale, cogemos esto Aunque tampoco lo he comprobado en esta versión Si funciona exactamente así O sea que nosotros estamos confiando En las versiones actuales Eh... anteriores Vale Y esto que os digo Para que quede como yo quiero Tendría que ser A este lado ¿Vale? Entonces fijaos Esto va a quedar un poco extraño Para vosotros igual Va a ser un poco extraño Pero... Va a quedar bien A la larga quedará bien Pero bueno En lo que construyo Aprovecho para comentar Varios temitas Y es que de verdad Que estoy muy contento en general Con el apoyo que estoy dando A cada uno de los vídeos No sé si antes de este Habréis visto uno de Hello Neighbor Es que lo he grabado hoy Pero como todavía Cuando estoy grabando también este episodio No hemos llegado a 100.000 me gusta No sé si seré benévolo Y lo subiré hoy O si no lo tendréis mañana ¿Vale? Así que no os preocupéis Que Hello Neighbor lo tenemos Dentro de... Si no hoy mañana Tampoco hay mayor misterio Pero bueno Yo digo que En la fase beta por ejemplo Lo digo a nivel curiosidad Para aquellos que les interese En la fase beta Y sí que es cierto que tiene muchos fallos O tiene bugs Que no tiene las alfas Pero... Sigue siendo una fase beta Es entre comillas comprensible Vale... Y esto sería una de más Para que quede como yo quiero Vale una de más Just así Vale y esto sería una especie de porche Que igual tú ahora lo ves y dices Es que no me... No... Hazme caso Hazme caso Porque quiero formas cuadradas Pero a la vez Que tengan cierta profundidad Vale... Entonces... Esto sería tal que así Fijaos... Y esto... Por aquí... Perfecto... Ya está... Y todo esto... Si os fijáis... Vais a ver... El cambio... Que sé que es mínimo Es decir, tampoco tengo muchos bloques Pero este mínimo cambio Ya le va a dar un toque diferente Al tema de la casa Esto... Si... Entonces yo digo que HelloNibur es un juego que me gusta mucho El mes que viene sale el juego completo ya Pero bueno... El hecho de que tengamos todas las alfas y betas subidas ahora mismo al canal Pues me gusta... Como por ejemplo Uncharted Que muchos por cierto me estáis preguntando si subiré el DLC Entre comillas DLC Digo entre comillas porque... Fijaos que bonito... Digo entre comillas porque no es un DLC como tal Es como si fuese un juego aparte Pero bueno... Lo han considerado DLC Ese bloquecito lo tengo que editar Y quedaría tal y como yo quería Vale... Entonces ahora puedo subir un segundo piso sin problema Vale... Que puede quedar estético Simplemente va a ser algo meramente estético Porque no creo que sea funcional como tal Pero creo que puede quedar muy bonito Vale... Entonces... Tendríamos esa cubierta Aquí a la derecha si os fijáis Ya empezamos a cubrir la parte esta Y ya queda mucho mejor Y esto tú lo ves y es sencillamente imponente Tú llegas y dices... Ostras... Es imponente Vale... Y la saco Gastamos el mármol que tengamos Y el próximo día continuamos Bajamos por aquí Y quitamos esto Pero lo veis... Aunque parezca que no hacemos avances En algunas ocasiones o lo que sea Tenéis que también valorar El que hay episodios donde prácticamente poco puedes avanzar Es decir... Puedes hacer aquello que tiene más o menos previsto Pero si no te falta... Bueno... Si te falta materiales y cosas así Pues es imposible Luego por ejemplo aquí... Haré iluminación ¿Vale? En esa parte de ahí... Haré iluminación Y quedará mucho más bonito Y eso de ahí lo voy a cubrir de momento Porque no creo que ponga agua Tal vez más iluminación Sí... Pero no agua como tal ¿Vale? Subimos de nuevo Disculpad por el mareo que os pego con las subiditas Ah... Yo no sé por qué se generan aquí ya... Teletubbies y... De todo... ¿Sabes? Vale... Y vamos a colocar esto tal que aquí Y esto de momento así ¿Vale? Mismo proceso... Al lado opuesto Son tonterías que yo sé que ahora mismo no valoráis esto Pero... Esto es lo complicado Os digo en serio que lo complicado para mí De una casa es esto que estoy haciendo ahora mismo El dejar todo bien para que luego sea funcional Y aquí imaginaos lo siguiente Llegamos... Soy tonto Llegamos a esta planta Vale... Un momentito... Venga... Llegamos a esta planta Que subiríamos por estas escaleras Y aquí ya tendríamos la pasarela hacia el siguiente pasillo Y aquí posiblemente haya unas escaleras Que conduzcan a la parte alta De lo que vendría siendo esta habitación Y aquí... Tendríamos otra especie de estancia O habitación O tal vez jardín Mmm... Ahí tengo que pensarlo tal vez un poquito más Vale... Y esto lo tendremos que cubrir Y esto estará iluminado Y quedará muy bonito ¿Vale? Y ya esta parte Lo que se puede hacer Lo que me sobre Vale... Pues entonces es eso Simplemente que... Que estoy muy feliz Muy contento Y el tema de Uncharted Lo voy a subir En cuanto salga Que creo que sale... El 23 de agosto Si no me equivoco Y... Y básicamente serían las protagonistas Chloe y Nadine Que Nadine es la mercenaria Que apareció en Uncharted 4 Y que... Pues... En cierto modo Tras el enfrentamiento Se supone que perdió Parte de su escuadra de mercenarios Y necesita dinero Y por eso se alía con Chloe Para buscar un tesoro Que es como que... Un tesoro que le he asesinado a su padre O algo así creo que es... La historia Tampoco he querido leer demasiado Ni enterarme demasiado Para no hacerme spoiler Pero por ejemplo Ya sabéis que Uncharted Sería de mis juegos favoritos Y hemos subido los 4 Uncharted al canal Es decir... Si no lo habéis visto Os invito a que os paséis Que los 4 están subiditos Y además bien jugados ¿Sabes? No en plan de... Pargueleando... No, no... Jugando muy bien... Así que bueno... Os invito a que le echéis un vistazo Si queréis Y poquito más Pero vamos... Que lo subiré también ahora en agosto También os traeré Hello Neighbor La versión completa Que no tengo muy claro ese juego Como lo van a... Hacer como versión completa No tengo... Claro 100% De... Como lo van a llevar No sé, no sé... Es una cosa extraña Porque con las alfas Si veo la dinámica de juego Que... Que llevan Pero con un juego completo A no ser que hagan una historia A lo mejor Un poco más... Elaborada detrás Me pierdo Pero bueno... Quitamos todo esto Ahí estamos Y ya os digo que... Otros cuantos títulos Por ejemplo... El player... No... Si lo que llaman así También lo seguiré subiendo No os preocupéis Porque además tengo algunas partidas guardadas Que ya he grabado con... Uepale... Que ya grabé con Fargan Tengo otra con Willy Así que tranquilos Que habrá vídeos de ese título También bastante frecuentemente Solo digo que... Como siempre os comento Intentad participar Yo... Yo por ejemplo En Carmela me he dado cuenta Que en los últimos episodios Si que participáis... Sigue teniendo... Si es que sigo flipando Es decir... Un millón de personas... Más de un millón de personas Ven los vídeos, ¿no? Y es como que... Un 10% participa dando un me gusta Y es como tío... Es lo mínimo que puedas hacer El... Yo que sé... El votar positivamente Si te ha gustado Porque es que lo estás viendo Episodio tras episodio ¡Uy, guau tú! Uy... Culpa mía... Vale... Entonces... Cogemos esto Y en principio aquí... Para que sea una altura... Para que sea una altura decente... Yo lo haría... Por este lado... Vale... Tal que así... Perfecto... Todo esto... Tendrá una funcionalidad... Ya veréis... Más adelante... Pero de momento... Simplemente voy a hacer... Esta estancia... Es que... Pensad que en la casa... Quiero que haya zonas secretas... Es decir... No me vale solo con... La casa como tal... Sino que tendrá... Zonitas secretas... Que iremos viendo... Para algunos mods... Que tenemos todavía que activar... Pero que van a estar muy chulos... De hecho por ejemplo... Hay uno pendiente... Que sería el de las puertas... Que ya veremos más adelante... Entonces... Cogemos esto... Por aquí... Perfecto... Y esto es un mínimo... Pero que ya quieras que no... Le da más volumen a la casa... Y desde abajo... Vais a ver el cambio... Que creo que se podrá apreciar... Para todos aquellos que sean un poco más observadores... Ahí lo tenemos... Esto ya pinta... Mucho mejor... Ah... Y esa línea la tengo que cuidar... ¿Lo veis? Eh... Para eso está... Si el caballo es tonto... El caballo muere... Nos quitamos caballo de en medio... Nada... De gratis... Las trampillas de Vegetta... Y... Pues eso... Así estaría todo... Vale... Esa parte de ahí... Mmm... No me convence al 100%... Tendré que hacer ahí... Un agujerito... En esa zona... Mmm... Ya veré... Ya veré exactamente... Cómo planteo esa parte... Para que quede... Integrado y quede bonito... Igual... Llevo la estructura hasta ahí al fondo... Que podría ser... Si podría ser una opción... Vale... Pero sería lo único que no me cuadra... Ah... Tío... No fastidies... Vale... Sería lo único que no me cuadra... Ya está... Solucionado... Vale... Sí... Ah... Ya no queda igual... Lo tengo que quitar y volver a poner... Pero bueno... El caso... Entramos por aquí... Habríamos terminado la parte de construcción... Ah no... Me quedan 47... Hemos dicho que vamos a completarlo entero... Pues lo hacemos entero... Es decir... Me quiero quedar con cero mármol... Y algo que me gustaría saber... Es cuánto cuesta el mármol... En las tiendas... Porque igual han cambiado el tema del mármol... O el precio... O saber cuánto cuesta... Para saber si me compensa el comprarlo... E irlo a buscar... Que esa es otra... Esto no sé si dejarlo así... Vale... Esto... Voy a cubrir el techo también... De esta parte... Esta parte por ejemplo... El techo me da igual que sea así... Mira... Lo vamos a hacer ya... Y así desde abajo... Le doy un toque distintivo... Muy bonito... Y por aquí... Perfecto... Entonces no sé... Simplemente que... Espero que votéis también positivamente... Si os gustan los vídeos y tal... Que es que... No cuesta nada tío... Y anima más de lo que creéis... Vale... Y esto por aquí... Porque además... A día de hoy no sirve como posicionamiento de vídeo... Ni nada por el estilo... Que mucha gente... Siempre digo que... Se piensa que a día de hoy... Seguimos cobrando por los me gusta... Y cosas así... Porque la gente pues es así... Es decir... Tiene mala información... Vale... Pero no es el caso... Es decir... Simplemente es el hecho de saber que... A la gente que está viendo el vídeo le gusta y fuera... Vale... Lo veis... Aquí tendríamos ya nuestros pasillitos... Que en cierto modo... Puede parecer una tontería... Pero todo esto... Creo que luego puede quedar súper chulo... En plan de que tengamos nuestros pasillos secretos... Y demás cosas... Dentro de nuestra propia casa... ¿Lo veis? Por aquí vendríamos... Y posiblemente por aquí... Encima de esta habitación... Hagamos el pasadizo... A estas habitaciones... Donde tengamos vistas directamente... Del exterior... Un balconcito aquí... Que la gente diga... Ostras... Que chulada... ¿Sabes? Vale... Entonces... Subimos... Y me queda un bloque... Te lo has llevado tú... Por majete... Ala... Apañado... Pues ahora sí que sí... Hemos acabado... Con todo el mármol... Que tenía... Anteriormente... No está mal... Uy... Espérate... Ya que... Ya está otro tío... Es que de verdad... Flipo, eh... Vale... Lo que voy a hacer... Va a ser... Ya a ver si puedo... Ah no... Si es que dije todo lo contrario... Que iba a poner aquí... El material este... No sé como... Esta parte... Me sigue sin convencer... Al cien por cien... Te la vas a ver... ¿Tú eres tonto o qué te pasa en la cara? Venga acá... Vamos... Vamos... No quiero que se haga de noche... Que si no se genera... Lo que no está escrito... Venga a tu casa... Cogemos... La cama... La cama... La cama... Uy por dios... Y dormimos... Vale... Nuevo día comienza... Uff... Chaval... Está costando... Pero lo estamos haciendo... Porque quiero hacerlo todo en un tiempo determinado... ¿Sabes? Sin que... Se me haga demasiado largo el vídeo... Para que luego no me digáis... Vegetta es que se ha hecho muy largo el vídeo... Porque me lo han dicho alguna vez... Vale... Que aunque... Otro tema que quiero comentar... Mmm... Si alguna vez... Hago más largo el vídeo... O lo que sea... Que no os preocupéis... Es decir... Lo llevo haciendo desde que comencé en YouTube... ¿Sabes? Es decir... Vídeos de 40 a 50 minutos... Sin ningún problema... Y... Es tan sencillo como lo siguiente... Es decir... Puedo entender que te quejes por hacer el vídeo más corto... Pero por hacerlo más largo... Es tan sencillo como en vez de... Subirte dos vídeos... Que para mí sería... Mucho más... Económico... Por así decir... A nivel económico... Me vendría mejor... Subir dos vídeos que uno... ¿Sabes? Si te puedes pensar... Pero subo uno... Que es más largo... Y tú lo ves... Cuando te salgan a narices... Y... ¿Sabes? Con el tiempo como te lo gestiones tú... Por eso te digo que... A ver... Puedo entender que te moleste... Que lo haga más cortito... Vale... Pero que lo haga más largo... No tiene ningún sentido... Así que si no te gusta... Pues... Pues ya sabes... Y por lo general... A la gente le gusta... Porque... Yo sigo diciendo que algo que me parece curioso... Es que mucha gente se pone mi vídeo de fondo... Y luego hace otras cosas... ¿Sabes? Y... Bueno... Dice... Me... Me acomoda... Uy... Me gusta escuchar tu voz... Y estar haciendo otras cosas mientras tanto y tal... Y a mí eso pues me... Conforta... Porque es como decir... Bueno pues... Eso es que no es tan desagradable mi voz... Como parece... O igual sí... Vale... De momento... Colocamos las antorchas... Para que quede bien... Todo simétrico aquí... Vaya... Aquí hemos dicho... Perfecto... Y tendríamos todo completo tal y como yo quiero... A su vez... Los... Se supone que los cactus irán creciendo poco a poco... Y ahora lo que haría yo sería... Buscar la típica cueva... Hoy... No voy a buscar ni diamantes... Ni nada... Voy a salir simplemente... Por aquí cerca... En busca de... Una bonita cueva... Y de hecho la miniatura... Ya voy a hacer donde empezó el episodio... Aquí en lo alto... Porque no tengo una miniatura desde lo alto... ¿Sabes? Y la casa queda espectacular... Para mi gusto... Es que fijaos lo que hemos hecho... Entre comillas... En pocos episodios... Vale... Subimos... Subimos... Saltamos... Saltamos... Vale... Todo esto... Es que no es una casa pequeñita... Fijaos... Es una casa pequeñita... Esto es un caserón... Un casoplón de la leche... Y cada estancia... Tiene su utilidad... Y lo veis poco a poco... Todo eso... Lo iré colocando en plan bien... Para que quede... Más o menos uniforme... Y decente... Vale... Pues aquí tenemos... Una hermosa miniatura... Con el casoplón de fondo... Y ahora... Lo que vamos a hacer va a ser... Ir en busca de lo que os he dicho... Tenemos los gatos... Que por cierto... Lo que voy a hacer también antes de irme... Esto se supone que irá creciendo... No estoy muy seguro... De que esto crezca... Pero bueno... Algo que voy a hacer antes de irme... Ya paso de matar al Teletubbies... Sería directamente... Coger pescado... Que lo he dejado... Eh... ¿Dónde he dejado yo el pescado? Igual en la mochila... A ver... Miremos aquí... Perdona... Vale... Perfecto... Y con el pescado lo que voy a hacer va a ser... Domesticar... Bueno... Criar otros gatos más... Soy el hombre gato... Vegetta... El hombre gato... Sentadito en su tejado... Miau... Miau... Ay que cosita más bonita... A ver que sale... Otro negrito... Vale... Esto por aquí... Uy perdona... Y ya está... Tenemos otro gato... Y si queremos otro más... Espérate... Que vosotros los dos... Podríais tener otro gatito... Ponte en pie... Y ponte en pie... ¡Quereos! Otro gatito... Madre mía... El ejército de gatos que estamos montando... Vale... Soy como... ¿Sabes? Soy como la mujer de los gatos... Esta de los Simpsons... Vale... Y yo tan feliz con mis gatos... Ay... Que bonillo que soy... Y tú eres muy pequeñito... Vale... Pues entonces... Tenemos nuestros gatos... Tenemos nuestros lobos... Que sois vosotros... ¿Sabes? Porque les vemos poniendo nombres de suscriptores... Aunque... Y tengo más... Por cierto... Tengo más de esto... Uy... Aquí faltan lobos... Tío... ¿Lol? ¿Por qué faltan lobos aquí? Tú, tú, tú... Aquí me faltan bastantes lobos, eh... ¿Y esto por qué? Ay... ¿Qué me estás contando? Igual se han... Vale... Se han podido teletransportar... A lo mejor por algún combate... Aquí hay más... ¿Lo veis? ¿Qué hace aquí Edu? Y... Claro... Se han teletransportado... Algunos de ellos... Imagino... Venid, 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 venid... En el momento... En el cual... Eh... Luchamos... Si pilla cerca de la lucha... Directamente... Se vienen... Vale... Por aquí... Por aquí Sara... ¡Que Sara fue la que no la lió! Sarita... La más bonita... Menudo lío nos hizo con el... Ay... Menudo lío nos hizo con el... ¿Cómo se llama esto? Con el tema de... Del aldeano... Vale... Valentina... Entra... Vale... Entra todos... Ay... ¿Dónde están mis labetos? Más bonitos... Menudo ejércitos que tengo... Aquí enterito... Vale... ¡Se me ha salido el conejo, tío! Vale... Conejito, conejito... No me toques el culito... Venid, chicos... Venid... Me gustaría que se estuviesen aquí quietos... Sinceramente... A ver... Yo tampoco puedo controlarlos a todos, ¿sabes? Es decir... En teoría están todos quietos... Ahí... Ahí por cierto... A ver... Tengo una cuerda, tío... Clic derecho... Esto por aquí... Ven, conejete... Ven con Vegetta... No me ha... No te hagas el tonti... Me cago en todo... Vale... Entra conmigo... Sé feliz... Sé feliz... Con Vegetta... Sé... Vale... Y algo que voy a hacer antes de irme... Ay... Quieto, chiquitín... Vale... Sería lo siguiente... Tío... Es que yo tenía más lobos, ¿verdad? Incluso al comienzo del episodio puede ser que me haya aparecido... Igual son los que se han teletransportado... Porque antes no los tenía aquí, ¿no? Los llevé todos... En fin... Ya se me está yendo la cabeza... Lo que voy a hacer... Uy... Un Creeper... Vale... Tengo gatos... Supuestamente con los gatos no habrá problema... Vale... Lo que voy a hacer va a ser coger... Eh... Varias de estas... Vale... Y voy a intentar salir... Espera... Voy a llevar un gato conmigo... Para que no me estalle el Creeper... Menchiquitín... ¡Tengo un gato! ¡Ah! Vale... Ha desaparecido, eh... Ya está... Venga gatito... Ven conmigo... ¡Tengo un gato! Vale... Perfecto... Y ahora lo que voy a comprar va a ser... Otro conejito... Ahí... Vale... Y necesito un conejo... Así que para ello... Venimos al mercado... Escucho una bruja justo encima de mí... Vale... Hacia la derecha... Vamos... Avanzamos... ¡Dios mío! Cuantísimas semillas ahí... Vale... Ahora tenemos árboles... No me interesa... Nos vamos directamente... Por favor... A los conejitos... Vale... Oveja no... Caballo tampoco... Ah bueno... Calla... Espérate... Bueno... Disculpad... No lo voy a comprar... Porque me acabo de acordar... Que cuando comprabas algo... No te lo daban... Porque automáticamente... Desaparecía... Esto lo tienen que dar los dioses... Se me ha ido la pinza... Vale... Ven para acá... Ya está... A ti todo... Ven conmigo... Ven conmigo... Ven conmigo... Y quédate donde los cofres... Que hasta el momento... Mientras has estado aquí... Te voy a llamar el protector... El protector... Vale... Un poquito de mods... Que con el tema este... Del mercado de principio... Colocación de animales... A su vez también de otros objetos... Como por ejemplo... Las setitas... Y a su vez también... El tema de los cactus... Y ahora... Donde el destino nos lleve... Diréis... Por allí... Mira... Siempre que salimos... Vamos para la izquierda... Esta vez... Hacia la derecha... Detrás de la casa... Uy... Me va como lagueando esto... Un poquito... ¿No? Ya veréis como al final... El ordenador peta... Vale... Seguimos por aquí... Y avanzamos... Por cierto... Por Twitter... Puse... El otro día... Lo de la gráfica... Porque la gráfica... Se me ponía... A 83 grados... Así... La gráfica... Tú la tocas... Y casi hirviendo... Entonces... A 83 grados... Se me ponía la gráfica... Y estuve preguntando... Y me dijeron... Que era normal... En la gráfica... Que tengo yo... Que sería... La 1080Ti... Que mucha gente me lo pregunta... Es... La gráfica 1080Ti... Y en esa gráfica... Al parecer... Según he estado leyendo... Y según me han dicho... Incluso los del equipo de NVIDIA... Y demás... Es... Normal... Que tenga esa temperatura... Claro... Yo estoy acostumbrado... A lo mejor... Lo que sea... A 70 grados... De la 1080... Que tenía yo... Y... No... ¿Qué tenía yo? Una 720... O algo así... Bueno... En fin... El caso... Tenía otra gráfica... Y... No sé si si... No sé qué gráfica era... La verdad... Yo es que en el ordenador... No entiendo mucho... Y me dijeron... Que no me preocupase... Que eso era normal... De hecho es que... Claro... Me extrañaba... Que tiene dos ventiladores de la leche... Y aún así... 83 grados... Pero es también justo cuando juego... Solo... Solo cuando juego al player... No sé... Por qué motivo pasa eso... Pero... Es un poco... Mosqueante... ¿Sabes? Igual la optimización del juego como tal... No tengo ni idea... Vale... Venimos aquí a la derecha... Y estoy viendo una posible cueva... Interesante... Vale... Mármol... Un poquito de mármol... Un poquitito de mármol... Vale... Por aquí sigue la cueva... Espérate que igual... Y ahí parece que se acaba... Ah no, no... Sigue un poquito más... Espérate... Vale... Aquí se acaba... Ok... Hagamos lo siguiente... Soy un hombre... De... Opciones... Que... Tipo... Eficiencia... Fortun... Sí hombre... Con este voy a picar... Vale... Este pico... Bueno... Primero vamos a gastar este... Perfecto... Que sería... Eficiencia... Y venga... Para abajo... De mi vegeta... Escucha... Hoy me la juego... Digo yo... Que voy a encontrar aquí algo... Siempre... Últimamente... Siempre que me pongo a grabar un vídeo... Y hago algo de exploración... Encuentro todo aquello que no busco... Quiere decir que si ahora estoy buscando mármol... Vaya por Dios... Encuentro mármol... Pues nada chicos... Justo lo que yo quería... Es que para qué abro la boca... Tengo una boca... Una boquita... ¿Sabes? Que dices... Dios mío... Pues vale... Cuando haga los directos... De cara a un futuro... ¿Vale? Que lo sepáis... Van a ser así los directos... Cogiendo mármol... Y la gente diciendo... Dios mío... ¿Cómo coge mármol? Pues es lo que es un directo... ¿Sabes? Es decir... Es que es así... Es decir... Vosotros pensad que para la casa que tenemos ahora mismo... Es llevadera trabajosa de la leche... ¿Sabes? No es en plan de... Bueno vale... Consigo de un material... Y listo... No tío... Es que es... Conseguir material... Y material... A saco paco... Vale... Pero mira... En un momento... En esta zona nos estamos poniendo... Sigo bajando... Que tontamente hemos encontrado... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ostras! 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 ¡Qué bien! Vale... ¡Ay! Y yo... Y yo comprándoselo a Willy... ¡Ah! Que no tengo... Es verdad... No tengo toque de seda... Pero esto sí me lo puedo llevar... ¡Sí! Vale... Perfecto... Lo otro se propaga... Y me sobra de hecho... Pero esto... Amigo mío... ¡Uy, uy, uy! Esta cuevecita... Vale... El mármol lo voy a dejar de momento... Porque voy a echar un vistazo... A ver dónde lleva esto... A nivel curiosité... An equalité... An singularité... Seguimos bajando... ¡Uy, chaval! Que de mármolcito... Si hay arvejeta... Vale... Uy... Este sitio... ¡Uy! ¡Qué cueva más hermosa, niño! ¡Uy! ¡Diamante! No me lo creo... No me lo estoy creyendo... Vale... Cubo de agua... Por si acaso... Luego... Y cubo de la baja... Venga... A su casa... Jiji... Vale... Atentos... Dos... ¡Ah! Soy tonto... Vale... Voy a esmeralda también... Bueno, 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 bueno... Vale... Tranquilos... A guardar... Mantenemos la calma... Y listos... Cogemos más diamante... Uno... Vaya tú... La suerte es la mía... Dos... ¡Uh! Tres esmeraldas... Más otra... Vale... La esmeralda es muy buena ahora mismo... ¡Oh! Más... ¡Bueno, bueno, bueno! Es que lo que os digo... Basta que no busque... Esto es el Jurassic Craft... Basta que no busque justamente... Una... Una cueva de estas... Es decir... Materiales... Para encontrarlos... Vale... Cogemos esto... Cogemos esto... Bien... Comemos un poquito... Y seguimos picando... De hecho voy a seguir picando... Porque es que vamos... Estoy flipando en colorines... Eficiencia 4... Venga, va siendo hora de coger este de eficiencia... Ahí estamos... Venga... Me llevo todo esto... Perfecto... ¡Hala! Un poquito de oro... Y esperate... Esperate... Que quiero volver donde estábamos antes... Porque he visto la típica bajada de... Esto es típica zona de lava... De gui... De diamantes... Pero muy típica además... ¡Upp! Y si no de oro... Bienvenido sea... A ver... Iba a dejar el episodio por aquí... Pero mira... Justo ha coincidido, macho... Una de las minas más bonitas... Que hemos visto en mucho tiempo... Lo que os digo... Cuando no buscas... Encuentras... ¿Cómo era el dicho? Había un dicho que decía... Eh... Busca... Lo que no bus... No me acuerdo... Cogemos todo... Estoy muy malo para los dichos... Yo los dichos que me decía mi abuela... Pero es que también se me olvidan... Vale... Y por aquí picamos... Y por aquí despejado... ¡Ue, ue, 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 ue! Vale, esmeralda... Perfecto... Tranquilo el momento... Ahí estamos... Y cogemos esmeraldita de la guapa hermosa... Vamos ahí... Dos más... Y eso también me lo llevo... Vale... Tiramos agüita... Y echando leches... Oye, que gustazo... ¿Eso es diamante? No, 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 no... ¡Uy, qué susto! Digo, madre mía... Bueno, si me he olvidado algún diamante... De que lo habéis visto... De... No sé vocalizar... Si me he olvidado de algún diamante... Que vosotros hayáis visto... Y por el contrario... Yo no... No empecemos con los murciélagos... Os pido disculpas previas... No convulsionemos... Que la vida sigue... Quiero ver un momento... El tema de la altura 12... Esta me gusta mucho... Entre la 12 y la 9 me gusta... ¿Lo veis? Por eso decía que esta zona... Es muy propensa a diamante... Deberíamos de buscar un poco... Voy a buscar un poquito más... Igual el episodio... Que la tontería se alarga un pelín... Pero... Amigo mío... Pocas veces... Encontramos... Una cueva interesante... Pocas, eh... Pocas... Sobre todo si estoy jugando solo... Porque luego con Willy... ¿Sabes? O con Alevi... O con Frank... Con quien sea... Encuentro mil cosas... Y jugando solo... Nada... A un día que... Ha sonado la flauta... Vamos a tocarla bien... Me llaman flautista... Vegetil... Uy... Que bonito... Vale... Bajamos... ¡Diamante! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Perfecto! ¡Once diamantes! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Esto es la pila azul y por si las moscas! ¡Oh no! ¡No es la pila! ¡Uy! ¡Espérate! Me lo llevo... ¡Ah vale! Es esto... De momento lo cojo... Pero tampoco se ve muy bien para qué es... Eh... Antorcheo... Por aquí se puede seguir, eh... Cuidado... ¡Uy! ¡Mira esmeralda! ¡Oh chaval! Me estoy hinchando, eh... Esta cueva es la cueva de que te hinchas... ¡Oh! Y aquí veo más oro... ¡Perfecto! Antorcheamos... Y pillamos oro del bueno... ¡Vaya! Ponemos agua... Porque al parecer somos tontos... ¿Vale? Soy yo... Vale... Y listo... Seguimos por aquí... ¡Oh! ¡Más esmeralda! Bueno, 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 bueno... Bueno... ¡Bueno! Y llevo 24, tío... No sé si tenía en el inventario alguna... Pero da igual... ¡24! En verdad lleva bastantes en el inventario... Creo que 10... Bueno... ¡14... Emeraldas! Es que os ponéis tiquismiquis a veces... Vale... Seguimos por aquí... Aquí hemos estado... Vale, pues subimos... Un poquito de agua... ¡Oh! Y seguimos... Esto lo voy a dejar... Vale... Por aquí llegamos al final... ¡Hombre! Lo básico... Lo básico... Lo hemos visto... Diría yo... Esto es precioso, ¿eh? Poquitas veces se ven cuevas de este estilo... Y fíjate... Como me siento afortunado... Espérate... Profundidad 12... Ahí... Justo... Aquí enfrente hay... Diréis en serio... ¡Observa! Lo vamos a encontrar enseguida... Preparados para el diamante, ¿eh? ¡I... Llenando... Los me gusta... Porque se huele el diamante... ¡Fuuu! ¡Madre mía! No paran de subir los me gusta... Actualizar la página... Ya veré... ¡Uf! Han subido... La gente está diciendo... ¡Uf! Es que... Es que... Es que son los que ya han visto... El diamante... Que he encontrado... Uy, perdón... Que he encontrado a continuación... ¡Madre mía! ¡El diamante! ¡Aquí se viene! ¡Uf! Lo han cambiado de color... Vale... Seguimos... Ahí está... ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Cuánto llevamos ya? ¿200? Seguimos... Es que para qué... Para qué abro la boquita, ¿eh? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Uf! Casi, casi... Cada vez estamos más cerca... Hemos encontrado primero a Iron... Ahora... Simulación de diamante... Se viene... Seguimos... ¡Uf! ¡Que de diamante! Me estoy hinchando, chicos, ¿eh? Bueno... En fin... Aquí mientras sigo picando... Voy a ir despidiendo el episodio... Espero que os haya gustado... Que lo hayáis pasado bien... Que siempre es mi intención... Y como siempre digo... Me cago en todo... No me voy a tocar ni un diamante... Y como siempre digo... De verdad que estoy muy contento últimamente... Con el apoyo que estoy dando a los vídeos... Ojalá sigáis así... De verdad que... Me anima mucho... Y a la hora de preparar todos los episodios y demás... Pues quiera que no... Es una compensación añadida... Que a todos nos gusta... Y... Y tanto en mi canal... Yo diría... Como en los de mis compañeros igual... ¿Vale? Intentad... Ya que estáis... Y podéis... Pues dar un pequeño me gusta... Que siempre... Anima muchísimo... No voy a coger ni eso... Y eso... A ver por aquí... Tal vez... Vale... Mira... Por lo menos... Uh... He encontrado algo mejor que el diamante... Que sería eso... Esto es mejor que el diamante... Si no me equivoco... Vale chicos... Disculpad... No sé si habréis visto un corte o lo que sea... Que justo me estaban llamando... Por el otro lado... No sé... Como ha surgido eso... Vale... Quitamos esto... Quitamos esto... Esto es mejor que el diamante... Porque es diamante negro... ¿Vale? Y este sirve para hacer unas armaduras especiales... Que fliparemos en un futuro... Y de hecho tengo ya bastante... Así que chicos... Aquí voy a dejar... Este episodio... El próximo día... Nos vemos con más... Yo voy a echar un vistazo... No obstante por esta cueva... Ahora cuando termine... Porque seguro... 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 Que algún diamantillo más... Voy a dar con la tontería... Lol... Mira si es que hay hasta ahora... Es que está... Está plagado... Creo que es la mejor mina... Que he encontrado en muchísimo tiempo... Os lo digo... Muy en serio... Así que... Voy a seguir picando aleatoriamente... No quiero que os traguéis al mejor... Pues media hora... Danzando sin más... Pero bueno... Veré si consigo algo más... Y el próximo día... Nos vemos en un nuevo episodio... Muchas gracias de corazón... Espero que... Lo estéis pasando genial... Dentro de poquito... Nuevas misiones... Que ya están preparando los dioses... Y si no me equivoco... Dentro de muy poquito... Activarán un par de mods más... Que veremos... En futuros capítulos... Y esto de aquí... Lo cogeré para los corazones... Así que nada... Un besazo... Muchas gracias... Y nos vemos... En el siguiente web... Gameplay... Chao chao...